Yo soy el poeta Yo soy el poeta Que te escribe versos Pa' que tú los leas Yo soy el poeta Que se inspira con tu cuerpo Yo soy el poeta, mi amor Yo soy el poeta Yo le escribo versos Pa' que ya los leas Yo soy el poeta Que se inspira con su cuerpo Yo soy el poeta Yo soy el poeta Yo le escribo versos Pa' que ya los leas Yo soy el poeta Que se inspira con su cuerpo Sé que andas loca por ahí Intentando y encontrando Quien te escribe tantas letras Bien, no me tienes que buscar Me presento yo ante ti, niña Yo soy ese poeta Que te escribe versos de amor Pa' que tú los leas Yo soy el poeta Yo soy el poeta Yo soy el poeta Yo le escribo versos Pa' que ya los leas Yo soy el poeta Mi amor Que se inspira con su cuerpo Yo soy el poeta Yo soy el poeta Yo le escribo versos Pa' que ya los leas Yo soy el poeta Mi amor Que se inspira con su cuerpo Ya tú no tienes que buscarme Ya me tienes junto a ti Venga dime si me quieres Si me quieres Y siempre seré pa' ti Yo soy el poeta Mi amor Yo soy el poeta Yo le escribo versos Pa' que ya los leas Yo soy el poeta Mi amor Que se inspira con su cuerpo Yo soy el poeta Yo soy el poeta Yo le escribo versos Pa' que ya los leas Yo soy el poeta Mi amor Que se inspira con su cuerpo Yo soy el poeta Yo soy el poeta Yo le escribo versos Pa' que ya los leas Yo soy el poeta Mi amor Yo me inspira con su cuerpo Yo soy el poeta Yo soy el poeta